¿Somos todos hijos de Dios? Esta pregunta se repite cada día más en todas mis redes sociales. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? ¿Son todas las personas que viven en este vasto mundo hijos de Dios? La respuesta, por supuesto, en este video. Bendiciones para todos. Soy el Pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy estaremos hablando de que si todas las personas que viven en este mundo son hijos de Dios o no. Pero antes me gustaría sugerirte, si es primera vez que ves uno de mis videos, que te suscribas a mi canal de YouTube Pastor Emilio Blanco. Además, actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera aprendamos juntos de la palabra de Dios. Si deseas bendecir nuestro ministerio, la mejor manera de hacerlo es compartiendo este video y darle like. ¿Qué piensan ustedes que sucedería si nos vamos a un lugar público a hacer una encuesta donde la única pregunta sea ¿Cree usted que es hijo de Dios? Estoy seguro que el 99% de las personas que le preguntemos esto dirá, sí, soy hijo de Dios. Y el otro 1% sería algún ateo que obviamente lo negará. Pero la verdad es que la mayoría de las personas suelen decir que todos somos hijos de Dios. Sin embargo, no es eso lo que dice la palabra del Señor. Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo llamó a unas personas hijos del diablo. Porque sencillamente los deseos de su padre el diablo quería nacer. Vamos a la palabra del Señor. En el libro de Juan, el capítulo 8 y el verso 39 al 45. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. En este pasaje bíblico, vemos claramente cuando el Señor Jesús le refuta a estos hombres fariseos, hipócritas y religiosos. Diciéndole que no eran hijos de Dios tal como ellos decían, sino que eran hijos del diablo. Porque querían matarle y no tenían nada bueno estos hombres. Sus frutos eran, no de un hijo de Abraham, sino de un hijo de las tinieblas. Razón tiene la Biblia cuando dice que por sus frutos los conoceréis. A estos religiosos, el Señor les dijo la verdad, que no eran hijos de Dios, que eran hijos del mismo diablo. Porque tenían un corazón negro y malo. Así que está claro, amados hermanos, no todas las personas pueden ser llamados hijos de Dios. Es allí donde surge una interrogante. Entonces, ¿quiénes pueden ser llamados hijos de Dios? La respuesta está en la misma palabra del Señor. Vamos al libro de Juan, el capítulo 1 y el verso 10 al 12. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este pasaje bíblico dice claramente que todos los que reciban al Señor Jesucristo, todos los que crean en su nombre tendrán la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y obviamente, todo el que reciba al Señor Jesucristo en su corazón y crea en su nombre, van a dar unos frutos palpables, dignos de arrepentimiento. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Mateo, el capítulo 3, el verso 8 al 10. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amados hermanos, la palabra de Dios es clara. Todo hijo de Dios debe dar buenos frutos para la gloria y la honra del nombre de Jesús. Porque el que no dé buen fruto, dice la Biblia, que será cortado y echado en el fuego. Ya que ser hijo de Dios demanda una gran responsabilidad. Un hijo de Dios sabe que Jesús es el Cristo, es decir, nuestro Salvador. Vamos a primera de Juan, el capítulo 5, el verso 1. Y leemos en el nombre glorioso de Jesús. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Así que si quieres ser un verdadero hijo de Dios, reconoce ahora mismo a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Porque no hay nadie más que pueda salvarte. Por lo tanto, amados hermanos, cierro este video con una cita que debes aprenderte de memoria y repetirla siempre en tu corazón. Vamos al libro de los Hechos, el capítulo 4, el verso 11 y 12. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si te ha gustado este video, no te olvides de darle like, suscribirte a mi canal Pastor Emilio Blanco, además activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera aprendamos juntos de la palabra de Dios. Si deseas apendecir nuestro ministerio, la mejor manera de hacerlo es compartiendo este video y darle like. También me puedes seguir en mi cuenta de Instagram y Facebook como Pastor Emilio Blanco. ¡Bendiciones para todos!